Argentina Milombera No te deja, no te deja De alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó El estadio se estremece Cada vez que la Argentina Asumbó Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta barra Milombera No te deja, no te deja De alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta barra Milombera No te deja, no te deja De alentar El equipo está en la cancha El partido ya empezó El estadio se estremece Cada vez que la Argentina Asumbó Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta barra Milombera No te deja, no te deja De alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta barra Milombera No te deja, no te deja De alentar Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos A ganar Esta barra Milombera No te deja, no te deja de alentar